Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el nombre del dispositivo en Nokia 1.3. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña Información del teléfono, la última. Aquí pulsamos Nombre del dispositivo, la primera opción. Y aquí podemos cambiar el nombre. Pulsamos Aceptar. Aceptar de nuevo. Y ya está, como ves, el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.